De la mañana 17 minutos, nueva estrategia de seguridad en los colegios puso en marcha la policía en Neiva. 2.000 agentes vigilan la entrada y salida de los estudiantes en los 1.064 centros educativos para evitar robos y venta de alucinógenos. De ahora en adelante y durante todo el año, los colegios oficiales del Willa tendrán seguridad a la entrada y salida de cada una de las jornadas escolares. Los 1.064 establecimientos educativos serán vigilados por la policía. Prácticamente estamos comprometiendo a toda nuestra policía de vigilancia, a la policía comunitaria y a las especialidades con el fin de garantizar un ambiente sano y de tranquilidad a los jóvenes que comienzan su periodo escolar. Los alumnos y los padres de familia lo más satisfechos con el programa. Además busca acabar con la venta de estupefacientes y las riñas que se registran a los alrededores de algunos centros escolares. No, pues eso es muy bueno, primero que todo por la seguridad de los niños, hasta de uno mismo como padre para venir a dejarlos, a recogerlos al colegio, me parece que está muy bien. Son más de 2.000 patrulleros que estarán a cargo de la seguridad escolar y evitarán además que los estudiantes, sobre todo los más pequeños, sean víctimas de los ladrones. 7 de la mañana, 18 minutos, dos viviendas...